Bienvenidos a Asados con Adriana. El día de hoy les voy a enseñar a preparar esta deliciosa lasaña de plátano maduro. Comencemos. Los ingredientes que vamos a utilizar el día de hoy son plátano maduro, es este. Esto es lo que lo partí. Dos huevos, una hojita de laurel que se me escondió, aquí está. Una hojita de laurel, queso parmesano, queso mozzarella en slime y en rebanadas y rallado. Salsa de tomate, salsa soya, triguisal, olivos, tomate, cebolla de rama, pasta de aje amarillo, pasta de... Esto es una pasta que se prepara y es picantica con crema de maní. Ajo, una barra de apio, sal y pimienta, adobo, carne molida y aceite. Comencemos. Aquí les voy a explicar una cosita que es lo del plátano. El plátano es un plátano maduro, entre más madurito esté es mucho mejor. Este lo partí a la mitad para poder hacer mejor las tajadas. Entonces una mitad la parto en tres tajadas. Aquí ya las tengo partidas y las he freído en poquito aceite para adelantar el paso, para adelantar un poquito. Lo primero que vamos a hacer es prender la estufa y vamos a agregar aceite en el recipiente. Unas dos o tres cucharadas de aceite. Aceite vegetal, el aceite que tengan en casa está bien. Vamos a comenzar con el ajo y lo vamos a sofreír un poquito, no dejarlo quemar. Luego vamos a agregar la cebolla de rama o junca o cebollín como le llamen. Si no tienen cebolla de esta pueden agregarle cebolla de cabezona, de la blanca. Vamos a agregar el tomate, vamos a agregar sal y pimienta. En este momento le vamos a agregar el apio, la pasta del aji amarillo, la salsa de tomate, el triguisal para que le dé color. Este trae un poquito de comino, entonces le ayuda muchísimo al sabor. Si no tienen triguisal le pueden echar sazón goya o le pueden echar azafrán y comino. Vamos a echarle la pasta del ají. Esto es opcional, esto es un picantico, una pasta que hago de un picantico lo más rico. Pero si no la tienen no lo necesitan, no se la echen. Vamos a agregar los olivos. Si no tienen olivos le pueden agregar un poquito de alcafarras. Para que le dé un acidito bien rico. Le voy a agregar la salsa soya. Y le vamos a agregar el adobo. Acuérdense que la sal, ustedes le echan bien poquita porque como el adobo tiene sal, entonces para que no les vaya a quedar salado. Lo vamos a sobrevivir como por tres minuticos o cuatro. Y vamos a agregar la carne. Ah, me faltaba la hoja de laurel. Vamos a echársela ahí y dejarla que también se vaya sazonando ahí. Que se vaya soltando sus sabores, sus olores, todo. Para que nos quede esto bien rico. Bueno, ahora vamos a agregar la carne. Esta carne yo la compré, es solomo. Yo la compré y yo la piqué. La coloco en el procesador. Pero si no la quieren hacer ese paso, pueden comprarla molida. Ustedes pueden hacer esta lasaña también con pollo. La pueden hacer con atún. O sea, ustedes se inventan. Depende de la ocasión y lo que ustedes quieran hacer, la utilizan. Pueden mezclar también dos tipos de carne aquí. De res y de cerdo. Y también les queda muy rico. Pero yo en este momento estoy utilizando solo carne de res. En este punto vamos a taparla. Vamos a dejar que se cocine la carne. Cuando esté ya cocida, bien cocidita, les muestro cómo sigue el siguiente paso. Miren cómo va estando. Le voy a echar un poquitico más de adobo. Ustedes van probando. Y de acuerdo al gusto de ustedes, al sabor. Entonces ustedes le agregan lo que les quede faltando, que más les guste. Para que la carne le sepa bien rica. Yo en este momento lo que voy a hacer es... O sea, yo lo que quiero es que me quede sequita. Entonces miren que todavía hay líquido. Yo no quiero ese líquido. Yo necesito que se seque. La carne de res cocina muy rápido. Entonces lo que vamos a hacer, lo que yo voy a hacer es que le voy a subir un poquito el fuego para que se termine de secar. Porque la quiero bien sequita. Cuando esté bien sequita les muestro cómo debe quedar. Y empezamos a armar la lasaña. Ya está listo. Miren la carne ya no tiene jugo. Porque no quiero que quede tan sopuda. Ya está rica. Miren. Cuando esté así, entonces ya está lista. Vamos a apagarla. Vamos a dejar que se enfríe un poquito. Porque luego ya vamos a empezar a armar. Ahora vamos a empezar a armar lo que es la lasaña. Lo primero que vamos a hacer es agreguemosle aceite a la refractaria. Vamos a agregarle un poquito de aceite. Que no se nos pegue. Y vamos a colocar las tajaditas como si fueran las de pasta que uno normalmente hace. Coloquémosle las tajaditas así bien puestecitas. Después de colocarle la base, entonces lo que vamos a hacer es colocarle dos pedazos de queso. Y luego vamos a colocar lo que es la carne. Después de colocarle la capa de carne, vamos a colocarle un poquito. Esto es opcional. Si quieren colocarle, le colocan. Yo le voy a colocar bastantico queso. Colocan queso rallado. El queso ayuda a amarrar también. Y luego le voy a colocar otra camita de platanito. Así que quede bien tapadito. Luego otra vez vamos a colocarla de queso. Creo que aquí nos van a caber como tres. Colocamos la otra así. Y luego la capa de carne. Cuidado que no se les vaya a ir la hojita de laurel. Esa la retiran. Vamos a colocar la capa de carne. Y continuamos con la otra capa de plátano. Ahora lo que vamos a hacer es, los huevos que tenemos, entonces los vamos a colocar acá. Y vamos a batirlos bien. Y lo vamos a agregar en la lasaña de plátano. Después de agregarle los huevos ahí, entonces vamos a echar lo que es el queso. Vamos a colocarle queso. Creo que van a necesitar otro poquito más de queso. Y luego le vamos a echar parmesano para que dore bonito. Entonces eso sí se lo vamos a echar así. Bueno, ahora que acabamos, ya está lista la lasaña. La vamos a llevar al horno a 350 grados Fahrenheit. O unos 180 o 175 grados centígrados. Durante 15 a 20 minutos. De 15 a 20 minutos va a estar. Espero que les haya gustado el día de hoy esta lasaña que preparamos. Espero que la preparen, la disfruten con su familia. Recuerden suscribirse, dar manita arriba. Dejar a ver sus comentarios. Seguirme en todas las redes sociales. Disfrutar en familia. Y los espero el próximo sábado. Bye. 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 Bye.